El respeto inicial de la familia y poder trabajar lo más profesionalmente este caso. Doctor, ¿cuándo ya va a ser tratado de la penitenciaría y dónde se encuentra alocado en ese momento? Actualmente está en la central de la policía, el día de mañana salió la audiencia de formalización. En esa audiencia el Ministerio Público Fiscal considera que con los elementos recolectados a esta etapa, en este momento, que estamos en una etapa muy inicial de la investigación, pero considera que son de suficiente valor como para sostener el pedido de prisión preventiva y es una decisión que corresponde al juez evaluarla y creemos que con la entidad de los elementos reunidos puede que el juez haga lugares y si lo hace el lugar la cumpliría en el servicio penitenciario. Doctor, ¿se investiga la hipótesis de algún encubridor, de alguien que haya sido cómplice? No. Inicialmente no hay elemento alguno hasta el momento que haga presumir la participación de otra persona. Solamente de quien tenemos. Vuelvo a decir, estamos en esa prueba inicial. No descartamos que durante la investigación surja otra cosa, pero inicialmente todo se indica que fue uno el autor y que no hubo participación de terceras personas en ninguno de los carácteres. Doctor, eso han dicho que han tomado otra sentencia.